Estamos con el tercer, cuarto día ya de la Expo Educativa y Cultural 2021 con total, pero totalmente los objetivos colmados, realmente no esperamos tampoco tanta concurrencia de gente como la que hemos tenido y sobre todo cuánta participación de la gente en cada actividad. En estos momentos hay una clase abierta de samba y chacarera y es impresionante como de niños hasta abuelos se han prendido y en este momento están bailando. Ese es el arte y la cultura de la villa, digamos. No necesariamente debería estar un artista, sino se está produciendo un momento cultural muy bueno para nuestra ciudad. Venimos de todo este nivel de eventos hace cuatro días y estamos muy contentos, vamos a cerrar ahora con un concierto de lujo de la banda municipal y del coro municipal Leonardo Nola que vamos a cerrar la noche. Anoche vivimos una noche mágica con el teatro municipal y los 50 años. Venimos con disertaciones, con charlas. Ayer tuvimos la charla de cultura y turismo con Pancho Maquiero también que fue increíble, que iba a durar una hora y terminó durando dos horas. Hoy di una vuelta charlando con el artesano y con las editoriales y me han manifestado que de hace mucho tiempo ellos no vendían tan bien como en este momento. Entonces para nosotros también es gratificante porque se sienten cómodos, porque han podido vender y llevar plata a su casa, porque viven de esto. Y esta época creo que cada vez va a crecer más y bueno, la gente se la ve contenta. Hay algo que también nos gusta decirlo, que en este momento se dio la particularidad. Este año se han inscripto muchos más artesanos locales que las demás ferias. Entonces eso hace muy bien a nuestro pueblo también porque está creciendo este colectivo de artesanos. Y también otra cosa que la gente manifiesta es que la calidad de artesanos que hay es muy buena. Entonces esto también le da una feria, una categoría muy linda en realidad para que lo que se muestre es que lo que la gente consume también está bueno. Pero te rescato, nos puso muy contentos cuando vimos las inscripciones que casi se duplicaron los artesanos locales. Y para nosotros son muy buenos. Se ideó para todos los públicos, para los gustos de todo el mundo. Realmente a veces podemos errar con alguna charla, con alguna actividad, es normal. Pero la mayoría ha gustado mucho, ha participado. Bueno, se está viendo ahora, es increíble la participación. En minutos nomás vamos a tener el arte urbano también. Mirá, del folclore tradicional vamos a pasar a artistas del trap que van a estar haciendo música. Que eso también es un cambio cultural muy bueno que se viene en la Villa que tenemos ya artistas posicionados con canciones propias y que en un ratito las vamos a ver. Y vamos a estar cerrando con un DJ muy jovencito de la Villa también para cerrar la noche mientras vamos preparando el anfiteatro que preparamos para el coro y la banda para el cierre. Gracias. 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 Gracias.